Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos. Gundogan establece una llamativa condición para firmar con el Barcelona. Comencemos. El centrocampista que sigue perteneciendo al Manchester City y el Barcelona habrían llegado a un acuerdo por el que el internacional alemán vestirá la camiseta azulgrana las dos próximas temporadas más una tercera opcional, en función del número de partidos disputados. Tras su mencionada llegada, se dice que el contrato de Ilkay Gundogan incluiría una cláusula solicitada específicamente por el jugador para protegerlo en caso de que el elenco catalán no pueda cumplir con el registro de la liga. A pesar de las garantías de la institución, Ilkay sintió que era mejor tener todo por escrito. Este punto del documento que ambas partes deberán firmar garantiza que el club tiene hasta el primer partido del torneo español para inscribir jugadores en la liga. Ese es el término con el que cuenta la entidad, pese a que la intención es que el próximo 1 de julio esté ya todo solucionado, como así le han asegurado. En cualquier caso, el jugador alemán por la misma cláusula podría recibir su carta de libertad si el Barça no se registra antes del primer encuentro del torneo. No quiere que le pase lo mismo que a Jals Kunde, cuando la junta directiva tuvo que avalarlo para su inscripción. Dos semanas después de recibir un golpe fatal, cuando se supo que Lionel Messi había elegido continuar su carrera en Inter Miami, el Barcelona se prepara para la revancha en la ventana de fichajes de verano. No quiere irse con las manos vacías y espera tener en sus filas a un jugador con talento. Por eso quiere hacerlo fichando al alemán, uno de los mejores jugadores de Europa durante la temporada pasada. Se sabe que la reunión entre el jugador y los altos mandos del cuadro catalán se produjo en Múnich hace unos días. Se dice que el alemán eligió el el catalán a pesar de la oferta del Manchester City para extender su contrato. Se dice que el conjunto inglés le habría hecho una oferta de 14 millones de euros anuales. En cambio, en el Barcelona, el alemán ganará 9 millones de euros al año. El elenco español buscaba hace tiempo el fichaje de Gundogan dada su gran calidad y más ahora por su condición de agente libre. Mateo Alemany habría liderado las negociaciones con su representante y el entrenador Xavi se encargó de hablar con el futbolista para convencerlo de que unirse a sus filas es la mejor opción. Algo que finalmente parece haber logrado. Pero el germano no llegaría solo. Se dice que el elenco catalán buscaría completar el fichaje de Seri Darder, el centrocampista de 29 años que descendió con el español esta temporada. Pese a su pasado perico, los culés lo quieren para tapar el hueco que ha dejado Sergio Busquets con su salida. Y tú, ¿qué opinas sobre la llamativa condición de Gundogan para firmar con el Barcelona? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este vídeo y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este vídeo con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias